saludos mi gente aquí presentando el update de los alevines miren cómo van creciendo van bien bonitos han crecido más del doble de cuando nacieron se ha muerto dos que es normal completamente normal que se mueran dos que haya mortalidad de los animales tan pequeños pero míralos ahí ya están creciendo esto ya dentro de dos semanas van por una pecera más grande antes de llevarlos al agua pónico porque recuerden que el pez grande se come el pez pequeño esto hay que crecerlo bien para que no tengan problemas entonces tenemos las tierras premium que está mucha gente me pregunta que porque a mí se me dan los cultivos en tierra tan bonito bueno pues el truco es este no tengo otro truco tengo las piernas las tierras primos aquí disponibles esto es lo que tengo tengo otra paleta más en el almacén en la parte de atrás este estas tierras ya tienen todos los elementos que la planta necesita simplemente trampe plantarla agregarle agua y ella crece solida yo exhorto de cada vez que termines el cultivo velada de especialmente de frutales cuando cuando son cultivos de hortaliza de hoja pues te dura bastante pero cuando son cultivos de frutas cuando termines el cultivo tienes que revitalizar la tierra yo tengo vídeos en youtube este de cómo revitalizar la revitalizar la tierra para volverla a usar porque lo que mucha gente no entiende es que las plantas no comen tierra ninguna planta en el planeta consume tierra consume los elementos nutritivos que tiene la tierra pero después si no comen tierra ella termina de consumir esos elementos y después cuando tú hagas el trasplante de otra planta porque ya está terminó el ciclo de la fruta entonces la otra no te da fruta se muero se le caen las flores se le caen los frutos porque ya se le acabó el alimento la tierra pero estas tiras duran muchísimo duran yo diría que seis meses para las plantas de frutos sino pues cada dos tres meses yo lo voy a reabonando y nunca tengo problemas y nunca revitalizó porque como siempre la tengo abonada poner problemas pero estamos disponibles aquí la tienda el pónix este esta semana vamos a empezar el sistema de capilarización lo vamos a hacer para el acuapónico luego haremos uno hidropónico y van con estas tierras y van a ver cómo cómo funciona y cómo se preparan bueno y el lunes 6 de junio el cultivo de cilantro ya se acabó pero ahí como les dije había unas secciones bien malitas toda esta sección no no nos habíamos dado cuenta pero toda esta sección tenía pulgones porque tú lo sabes por las manchitas en el tubo pero hay como estuvo él como la explique en el vídeo anterior los ppm estaban tan altos que el nivel de nitrógeno estaba tan alto que eso atrajo las plagas pero una cosa bárbara la mayoría estaban bien se sacaron unas cuantas libras les soy honesto ni las contamos justo dios para distribuirla todo el mundo todo esto que está estaban aquí las botas no sabe eso las botamos todo está toda esta sección de aquí que tienen obtenían pulgones las botamos este esto fue lo que quedó que eso pues yo voy a recoger lo que esté bueno y me lo llevo para mi casa que ahí debe de haber como una librita un poquito más porque son plantas bien pequeñas este salieron unas cuantas libras salieron pues yo las vendí la mayoría se fue para reventa no 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 se vendió al detalle la mayoría le sacamos como unos 230 dólares aproximadamente mira de verdad que los conté este pero yo las di al por mayor yo no las di al precio de venta a dos dólares el mazo se vendieron muchos masitos de dos dólares o si no no lo voy a negar pero la gran mayoría se fue para reventa si lo hubiésemos dejado para la venta regular hubiésemos sacado como 3 casi con 400 pesos más o menos este más o menos 400 un poquito más de 300 este va bonito este va nítido hay una llamada ese no tiene problemas de nada ese pues ya en dos semanas veremos este lo sacaremos a la venta estamos que fumigar la moringa que está llena de pulgones por todos lados y eso menos está atrayendo para acá en cuanto al sistema de capilarización que todavía la gente me pregunta por el 2 porque ya ya ni corrijo ya ya ni lo voy a corregir pues la matita de tomate va excelente tiene un aspecto brutalmente bonito y de esas hojas está tan bonita que parece de embuste esa mata de verdad cuando usted la ven de frente ven el color parejito bien bonito de verdad que una vida brutal está abriendo flores ahora está engordando los dos tomatitos que tiene por ahí pero no están por ahí los están guardando bien chévere esta es la mata berenjera está preciosa esas hojas nuevas comparado con las hojas viejas está bien buena los deja a ver si mañana en la tarde antes de irme como las seis le doy las podas de esas hojas viejas para que entonces siga la para que siga creciendo la flor que tenía no se logró se murió obviamente en la primera flor no creo que se hubiese cojado pero está echando unas cuantas flores más vamos a ver cuántas se dan el ají dulce mira qué bonita está esta mata ha crecido bastante me ha sorprendido el crecimiento está echando flores ya está cojando uno aquí pero ahí el primero el primero después de trasplante ya no está cojando ya 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 se cuajo ahora es cuestión de engordar ese fruto esto no me gusta esto parece como deficiencia de calcio no tiene insectos ni nada o si tiene sí si tiene pulgones tiene pulgones es que fumigar no la hemos fumigado es que fumigar pero estas hojitas que los pulgones me las están maltratando porque las demás se ven bien tenemos el ají citó el así el pimiento de cocinar luego el pimiento de freír pero los aquí tan bonita esto es exceso de agua tengo que bajar de riego y este que lo está madurando para mí tío líquido marítimo líquido tengo que regularles riego las espinacas no 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 bregaron el abono de frutales no es que las espinas acá tenemos esos semilleros para la venta ahí están el semillero que va aquí mañana en la mesa de producción que hoy no la pudimos limpiar de verdad hemos tenido mucho trabajo gracias a dios el semillero y ese otro vienen para acá para la mesa para ahí hay que limpiar mañana y hacer trasplante la madrid de tomate que la poda le dimos la poda de las hojas bien feas ya tiene estos matitos jugados pero los hay tengo que entutorarlas voy a ver si en casa yo tengo las varillas que se ponen aquí mismo en el hidrotón y las matas que se para arriba a ver si me traigo una para acomodarla y mañana y bregar con eso los pimientitos de este lado que ya está grandecito el otro también está grandecito el otro está arrugado está arrugadito está grandecito y esta pues está empezando a cuajar también tiene como tres o cuatro según vi que está empezando ahora está floreciendo un montón ese está floreciendo un montón pero no está abriendo pocas flores todavía no le queda no abre flores acá tenemos los camarones que esta mañana vi que estaban todos afuera no hay ninguno es que cuando el sol está arriba fuerte ellos se esconden yo salen más cuando la temperatura bajó un poquito menos perfecto muerto escrito muerto de viejo aquí yo tengo cupid rojo en casa de mi mamá creo que son los azules los verdes hay ahora no me acuerdo si son azules o verdes y en casa tengo de otros colores también los trabajadores incansables las tilapia pero las ahí el macho más grande está en la esquina de aquella sección de nido tengo que echarles comida ahorita a ver cuántas comen porque ayer les ayer mi papá les he hecho y me dijo mira salieron pocas a comer si salieron pocas a comer sin lo que significa eso es que las hembras están en bucha con los huevitos ellas cultivan los huevitos en la boca y los mantienen verdad los oxigenan en la boca y después es que los dejan salir cuando ya estén grandes se trata de un proceso como de dos semanas pero hay que ir cogiendo y verificando las bocas de las hembras a ver cuáles tienen huevitos y cultivarlos yo acá este trabajarlo yo acá aparte ya esta semana yo espero en la mañana terminar la la mesita voy a hacer dos pensaba hacer una pero no voy a hacer dos nuevas voy a hacer dos de capilarización de acuapónico y voy a hacer una hidropónico también de capilarización este para que vean cómo se hace el proceso y todos todavía no montamos los sistemas vigentes que de verdad tenemos gracias a dios tenemos mucho trabajo hoy yo estimo irme de aquí a las 8 de la noche esté haciendo todo lo que tengo atrasado pero este es el pequeño de hoy lunes pero aquí como vamos la matita tomate va bien linda pero tengo que esta mata crece mucho tengo que salarla para arriba nada yo no compro las varillas y después sigo con un cable para arriba porque se me hace más menos trabajoso de esa forma a mi gente espero les guste el vídeo el fraín barbosa de la tienda el ponix muchas gracias